La mayoría de la gente piensa que los gatos no hacen nada, que son perezosos y que todo lo que hacen es comer y dormir, y no es así. ¿Sabías que los gatos tienen una misión en nuestra vida? ¿Tú sabes cuál es la misión de los gatos? Ahora, a través de este video, te voy a dar una serie de datos sobre la vida secreta de los gatos, para que los conozcas más y para que los entiendas mejor. Todos los gatos tienen el poder de remover energía negativa acumulada en nuestros cuerpos. En cuanto dormimos, ellos absorben esa energía. Si hay más de una persona en la familia y solo un gato, él puede acumular una gran cantidad de esa energía negativa al absorberla en varias personas. De varias personas, ellos toman esa energía negativa. Cuando ellos se duermen, el cuerpo del gato libera esa negatividad que han eliminado de nosotros. Y si es del caso que estuviéramos excesivamente estresados, ellos pueden tener el tiempo suficiente para liberar tal cantidad de energía negativa que nos dejen más livianitos. Ellos también nos protegen durante la noche para que ningún espíritu indeseable entre en nuestra casa, ni tampoco en nuestro cuarto, mientras estamos durmiendo. Por eso les gusta incluso dormir en nuestra propia cama. Y si ellos consideran que estamos bien, no dormirán con nosotros, se van por allá a buscar otras cositas. Si hubiera algo extraño pasando en nuestro alrededor, saltarían a nuestra cama y sin duda nos darían gran protección. Si una persona que viene a nuestra casa, los gatos sintieran que esa persona está ahí para perjudicarnos, o que es mala o que la vibración no les gusta, los gatos entonces nos rodean para protegernos y generalmente hacen gestos de disgusto. Si no tienes gatos y un gato callejero entra en tu casa, adóptalo como si fuera ese hogar que él está buscando. Es porque ese gato sabe que tú lo necesitas en ese momento en particular. Pues el gato callejero se ofreció como un voluntario en esta oportunidad para ayudarte. Gracias.